Ya tenemos a nuestros próximos entrevistados en línea y ellos son docentes de la Escuela Técnica 1. Estoy mirando acá para leer correctamente el nombre, Sexta Brigada Aérea, es la que está ubicada allí en Colectora Macaya 209. Y le vamos a dar la bienvenida a dar. Yo lo voy presentando uno a uno y bueno, se van desmuteando y saludando. Primero vamos a recibir a quien se conectó primero, que es Fabián Bresetti, a cargo del curso de carpintería. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo va todo el teleaudiencia? Los saludos. Ahí está. Bueno, vamos a sumar ahora también a Nicolás Molina, que es el encargado del curso de instalador electricista. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Ahí está. Y sumamos ahora a Javier Baliño, que es el encargado del curso de mecánica. Javier, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a preguntarle primero a Fabián, que lo saludamos en un principio, para conocer en un primer tramo de la entrevista, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo vienen adaptándose a estas cuestiones de la tecnología, del teletrabajo, de que no retornen lo que son las clases presenciales, sobre todo para algunas materias que son muy prácticas? ¿Cómo lo están llevando adelante? Buenas tardes, nuevamente, ¿no es cierto? Mira, todos sabemos que la clase presencial y más en los talleres o las partes prácticas son importantísimas y vitales para una carrera, para el complemento, digamos, de la teoría, dado que eso no lo podemos hacer, obviamente, hoy el teletrabajo nos ocurre en todos los cursos, tratamos de suplirlo, digamos, con algunos videos tutoriales y tratamos de hacer un esfuerzo y ir aprendiendo también, porque lamentablemente esta pandemia nos agarró en muchos casos desprovistos todo este tipo de cosas. Entonces, caminando y andando, vamos tratando de solucionar los problemas día a día. No es fácil, no es fácil, más por ejemplo para una persona como yo, que ya está ahí en la postimería de la jubilación y obviamente toda una carrera que yo he hecho en las escuelas técnicas, trabajando, siempre nos hemos dedicado a la parte de la presencialidad de la gente. Claro. Y eso es muy, como se llama, valorable. Ahí estaba el punto neurálgico. Y personalmente, ¿cómo te fuiste adaptando al mundo virtual, a conocer, bueno, las distintas plataformas? Porque también nos interesa saber, ¿no?, como docentes, cómo pudieron adquirir ese conocimiento tan rápido para, bueno, no perder la conectividad con los alumnos. Mirá, yo te doy un ejemplo práctico. Sí. Nosotros, en las escuelas técnicas de Tandil, por ejemplo, yo trabajo en las tres escuelas técnicas, la técnica 1, técnica 2 y técnica 3. Trabajo en las tres escuelas y somos una gran familia en realidad, las escuelas técnicas. Tenemos profesores que nos cruzamos en una escuela, nos cruzamos en otra. Y también tenemos una gran ventaja que tenemos compañeros jóvenes maravillosos que lo que uno no va sabiendo, ellos lo van supliendo y lo van asesorando también, que es buenísimo eso. Claro. Por eso te digo que las escuelas técnicas y los técnicos específicamente somos una gran familia. Bien, muy bien. Eso nos ayudó mucho, obviamente, a superar este tema. Claro que sí, la solidaridad. Le pregunto ahora a Nicolás Molina, que también está allí conectado. Bueno, ¿cómo ha sido en particular también para vos, que generacionalmente sos bastante más joven? Seguramente te has adaptado todo muy rápido a esto porque son herramientas que los chicos ya conocen. Contanos cómo fue tu experiencia y cómo es. Bien, la experiencia, si bien nos agarró muy, como dijo Fabián, muy de golpe todo esto, y nos tuvimos que adaptar muy rápido. También nos costó el tema de conectarnos con los chicos, pero se pudo lograr. Fue un trabajo muy rápido, del cual tuvimos que ponernos a tiro muy rápido. Pero bien, bien. Si bien nosotros somos profesores de taller, tuvimos que ver cómo lo llevábamos el tema del taller a la casa. Claro. Fue un problema, pero lo pudimos solucionar rápido. Claro, porque imagino, Nicolás, que más allá de estas cuestiones, como bien también decía Fabián, bueno, podemos compartir tutoriales, etcétera, etcétera, están dadas las cuestiones de seguridad en cada domicilio. Estas recomendaciones tienen que, bueno, por supuesto, subrayarse para aquellos que manipulan cosas por primera vez. Claro, claro. Sí, tuvimos que ver la parte práctica, cómo la llevábamos de la forma más segura a la casa, dándoles las herramientas, explicándoles a las familias, pero sí, tuvimos que ver bien cada material, cómo lo íbamos a trabajar. Y hay materiales que solamente se pueden trabajar en la escuela por la herramienta, por el costo de la herramienta, que calcula que no en todas las casas contás con todas las herramientas. Claro. Por eso tuvimos que ver la forma práctica. Claro. Hay que adaptarse a esas cuestiones. Y por último, bueno, también le preguntamos en este sentido, lo mismo a Javier Baliño, del curso de mecánica. ¿Cómo ha sido, Javier, en tu experiencia, no? Meterte en este mundo virtual para, bueno, hacer llegar los conocimientos? Bueno, mira, también bastante complicado el principio hasta podernos habituar a todo este manejo nuevo, que en verdad se nos ha complicado mucho, como dice Nico y decía Fabián, hay cosas que solamente en la escuela se pueden hacer. El tema de oficio, por lo general, es algo que se ve, no sé, vos no le podés dar a un chico un videotutorial y largarlo. Claro. Y va de la mano también con la parte práctica, también, entonces se nos hace bastante dificultoso a la hora de que la persona, no un chico, porque acá van gente también de otras edades, que realmente entiendan lo que uno les quiere explicar. Entonces, bueno, se nos ha complicado un poco, sí, el tema de la enseñanza. Pero bueno, yo tengo, en mi caso, yo tengo lugar físico, y los he traído por ahí, no en grupos muy grandes, sino reducidos, al taller. Pero bueno, después por ahí, como ustedes todos saben, por ahí teníamos épocas que podíamos tener con el distanciamiento adecuado, y ahí podíamos, y después por ahí se cortaba, y decían, bueno, chicos, lamentablemente ahora por un tiempo no nos podemos ver, entonces eso también hizo que nos atrasáramos con el aprendizaje. Pero bueno, llegamos de la mejor manera posible a fin de año queriendo tratar de cumplir el objetivo. Y cuál es un poco, Javier, digo, la expectativa que tienen ya, ¿no?, de cara a lo que es fin de año, de lo que vendrá al 2021, se habla de la posibilidad de readaptarse, de saber, bueno, que esta pandemia, si bien está por ahí muy cerca la posibilidad de la vacuna, pero digo, en la vida cotidiana vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad, ¿ustedes medianamente proyectan las instituciones de los distintos establecimientos? ¿Les dicen si tienen algo oficialmente? Bueno, mirá, hemos estado hablando por ahí con los directivos, con el jefe de taller, con Pablo Espelet, y con los directivos, con el vicedirector, y bueno, los que nos dicen que por ahí la gente que a lo mejor no, que por alguna u otra manera no pueden seguir el año que viene, tratar de que terminen este año de la mejor manera posible, y bueno, y el que no, si pueden, digamos, recursarlo el segundo año, sería fantástico porque, nada, se podría tener mayor conocimiento. Pero bueno, eso es un poco, y esperemos que el año que viene podamos arrancar otra vez la pulsada sin ningún tipo de problema, que esto no se vaya, digamos, a extender, pero bueno, no lo sabemos, en verdad no lo sabemos. Bien, le pregunto a Fabián, ahora sí, igualmente, ¿ustedes ya tienen abiertos cupos para, bueno, los distintos ramos, ya tienen abiertos los cupos para dar clases durante 2021? ¿Esto cómo lo están programando? Creo que salió Fabián. ¿Fabián? ¿Se fue de la reunión, Fabián? Bueno, entonces le preguntamos a Nicolás, Molina también, recordemos, instalador electricista, contanos, Nicolás, si ya tienen programado cómo dar estos cursos y ya están inscribiendo. Sí, las inscripciones ya están abiertas, yo doy, más que nada, vengo a hablar de la parte de instalador electricista. La parte de instalador electricista son dos años, del cual son de lunes a jueves y arrancan a partir de las 7 y terminan alrededor de las 20, 30. Bien. En este curso, salen habilitados para una matrícula municipal hasta 50 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Eso, por favor, sí. Que los chicos están habilitados para firmar planos de hasta un complejo de 8 departamentos. Ah, bien. Están matriculados. Si vienen en esos, y en esos dos años pueden, aprenden todo, absolutamente todo, para que ellos puedan desempeñarse en el campo laboral, en el cual tiene una salida laboral muy rápida. Muy rápida, sí. Para toda esa gente mayor de edad que quieren aprender un oficio, cualquiera de los tres es muy bueno con una gran salida laboral. Seguro. Recuerden que los cupos son limitados, porque si bien tenemos un cupo de hasta 30 chicos, más o menos, porque si agarrás más, no se puede dar la enseñanza bien concreta, ¿no? Tenemos todas las herramientas para poder tener 30 chicos. Bien. Ahora te vamos a preguntar cómo hace la gente para, bueno, escribirse y para asesorarse un poquito más. ¿Les ha pasado, Nicolás, que con este tiempo que muchos tuvimos puertas adentro en casa y empezar a, bueno, a cambiar algunas cuestiones, a decir, uy, ya que tengo el tiempo puedo arreglar, no sé, el baño, alguna instalación eléctrica, la pintura? ¿Les ha pasado que hay más gente que se ha interesado precisamente en conocer, en los saberes de los oficios? Sí, ha pasado que año a año van creciendo, por todo esto mismo que vos decís. La gente quiere tener alguna salida laboral, por ahí tienen un trabajo y quieren independizarse. Y lo ven como una salida laboral porque calcula que hoy en día, todos los que vivimos acá en Tandil, vemos que Tandil está creciendo un montón, que cada vez hacen falta más oficios, ¿no? Entonces, vienen, vienen muchos por ese lado. Y también gente mayor que siempre le causó curiosidad y quiere aprender. Claro, sí, está muy bueno porque uno puede, teniendo por ahí herramientas básicas, hacer algún trabajo en casa. Nicolás, a ver, no sé si la dirección que yo tengo de mail, y le cuento a la gente de la radio, que es la que estamos viendo también en pantalla, es para inscribirse a todos los cursos y después, bueno, ver cada uno, digamos, de los que más le interese. Claro, sí, sí, los números que les pasaron a ustedes y tienen la dirección de correo, es de jefe de taller y de la directora. Por lo tanto, se pueden comunicar con cualquiera de los dos números para poderse inscribir en cualquier curso. Bien. Javier, te aprovecho un ratito más. A ver, ¿qué es lo que podemos saber en un curso de mecánica? ¿Qué es lo que primero podemos aprender y también cuánto tiempo dura? Bueno, mirá, estos cursos duran también dos años, está el primer año, lo da Fernando Dicózimo, toda la parte de motores, también todo el funcionamiento, despiece, y en el segundo año me tienen a mí con todos los componentes del vehículo restantes, ¿no es cierto? Lo que es sistema de freno, amortiguación, tren delantero, suspensión. Los cursos duran dos años, salen con un certificado de oficio, los chicos se pueden insaltar tranquilamente en alguna agencia, si lo requieren, o en algún taller mecánico también, con conocimientos básicos como para poder salir ya a trabajar, digamos. Seguro, aparte de mucha demanda, ¿no? Realmente de todo este tipo de trabajo. Está bueno el oficio, y hay mucha gente interesada en esto, y hay gente que van, lo sorprendente es que hay gente también que van con distintas edades, gente grande también, que eso está bueno. Bien, ¿hay un límite de edad para escribirse? No, creo que no, Nico, ¿no? No, no, no. Bien, bien, a tener en cuenta esto, entonces también. Creo que Fabián volvió a la reunión de Zoom, no sé si estás por ahí, Fabián, porque di que, bueno, que admití a un nuevo participante, espero que sea Fabián, porque la verdad que yo di admitir y no di quién era. ¿Estás por ahí, Fabián, o no? ¿O ya te fuiste? No, me parece que no, que no lo tenemos. Bueno, a ver, entonces, no sé si ya que estás ahí, Nicolás, querés contarnos, bueno, cómo puede hacer la gente para escribirse. Bien, para escribirse pueden llamar a los números que ahora van a aparecer en pantalla, o a la dirección de correo de la escuela. La parte de Fabián que te quería decir es la parte de carpintería, está ahí. Bien, sí, claro. Es un curso de dos años, en el cual cuentan con dos horarios, un horario que es a la tarde, que arranca alrededor de las 3 de la tarde hasta las 5 o 6, y otro que es a la noche, que arranca después de las 19 horas. Bien. En el curso de carpintería aprenden a trabajar la madera desde, pueden hacer desde un banquito para la casa hasta un mueble, hay gente que se ha hecho las a la cena, los bajo mesada, hay mucha gente que se encuentra con que le sale un dinero importante a hacerse los muebles y va a ir a hacerse en la escuela. Claro. A ver si lo pudimos conectar nuevamente a Fabián, a ver si estás ahí, Fabián, que ya te llamé como tres veces y no lo puedo tener acá en la reunión. ¿Estás, Fabián? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Lo sé que está pasando con las señales. Ah, bueno. Esto suele pasar mucho, pero bueno, Nicolás estaba vendiendo un poquito tu curso. Contanos vos acerca de, bueno, de tu materia específica, qué es lo que podemos hacer y también si dura dos años como los otros que nos comunicaban. No, nosotros el curso de carpintería que nosotros tenemos es un curso intensivo de un año. Ajá. Que lo damos tres veces por semana. Hay un curso vespertino y uno nocturno. Dura un año que es intensivo. Solamente para darle un formato tenemos una materia que nos acompaña, que es apoyo cultural. Ajá. De esta forma, este, es la, este, el curso de carpintería de esta escuela, la técnica uno, es el único curso que hay como curso de la misma escuela técnica. Ajá. En Tandil no hay otras, en realidad, porque esto quedó de provincia, cuando las escuelas eran, los oficios eran propios de las escuelas técnicas de provincia. Bien, bien. Lo demás es todo FP, formación profesional. Bien. Esto, tenemos un curso vespertino que también son tres veces por semana y tenemos un curso nocturno que también son tres veces por semana. Ajá. Estos cursos se desarrollan, son más o menos alrededor de ocho horas reloj semanales, repartidas en tres días. Y bueno, este curso es un curso que, como al ser intensivo, se la da con un formato, digamos que el alumno elige el formato que le quiere dar, porque carpintero hay muchos, hay de navales, hasta marqueteros, y bueno, y la diversidad de gente que asiste a estos cursos es variada. Claro. Hay gente profesionales, o sea, hay médicos, abogados, conocidos acá obviamente, que hemos tenido gracias a otro tipo de gente, que va por una cuestión de esparcimiento y para, digamos, Claro, un hobby. Por una cuestión de una escapa. Claro. Exactamente. Como también hay mucha otra gente que va y lo hace una forma de vida. Mira, yo en mi trayectoria de 25 años de trabajar siempre en el mismo curso de carpintería con adultos, he tenido gente de todo tipo y he tenido muchas personas y muy buena gente. Hasta he tenido gente que, por ejemplo, que la he preparado para ir a Marambio, a la base Marambio. Ajá. He tenido gente que ha hecho exposiciones en Buenos Aires. Entonces, hemos tenido todo un poquito y hay gente que muchas veces se puntualiza y logra un proyecto de vida con la carpintería. Claro que sí. Perfilándose en lo que más le gusta. Algunos son, como se llama, en la parte de artesanía y algunas en la parte carpintería un poco más moderna. Claro. La variedad es muy grande. Más equipo industrial. Estamos que el alumno elija. Está muy bueno. Bueno, Fabián, Javier, Nicolás, yo no tengo más que agradecerles. Vamos a estar repitiendo. Si querés le decimos a Nicolás, aunque sea que nos pase el mail, el teléfono lo tenemos en pantalla y ahora para la gente de la radio lo vamos a contar. Pero bueno, si alguno quiere agregar algo, Nicolás, te invitamos a que nos digas al menos el mail donde pueden contactarse. Bien, los números que aparecen en pantalla son los números de la directora o de jefe de taller. Exactamente. Cualquiera que se quiera conectar con nosotros puede mandar un WhatsApp a esos números o si no también el mail que figura en pantalla. Ese es el mail propio de la escuela. Bien, perfecto. Ahí cualquier duda que tengan las vamos a responder por ahí. Cómo no. Bueno, nosotros ahora lo vamos a estar... También quisiera agregar, si me permiten... Sí. Que todos aquellos que tengan interesado en cualquiera de las carreras que se presentan en la escuela técnica 1 se acerquen, que lo vamos a asesorar. Tenemos un muy buen equipo directivo, tenemos un buen equipo de presentores que está... y de profesores que siempre trabajamos en equipo como para poder asesorarlo. A nosotros, a los argentinos, nos hace falta técnico y gente de oficio capaz de poder desarrollar las tareas que hace falta. Cada día somos menos. Sí, claro. Así que acérquense y les vamos a asesorar en todo lo que necesitan. Estamos para el servicio. Ahí está. Bueno, Fabián, aprovecho que te veo en pantalla y te agradezco mucho por esta participación. Los saludo también a Javier, que recordemos es el encargado de curso de mecánica, y a Nicolás Molina del curso de instalador electricista. Han sido muy amables. Bueno, esperemos que tengan varias consultas. Buena jornada para todos y gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Muchas gracias por ver el espacio. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias. Gracias, muy amables. Muy amables. Dialogamos entonces con, bueno, tres docentes de distintas especialidades. Teníamos allí a Fabián Bresetti, 25 años, sea cargo del curso de carpintería. Javier Bariño, el encargado del curso de mecánica. Y también a Nicolás Molina, instalador electricista. Vamos a compartir con la gente de la radio, porque aquellos que nos ven a través de la pantalla han podido visualizar nuestro zócalo, donde tenemos toda la información. Pero pueden mandar un WhatsApp al 2494-5083-44. Repito, 2494-5083-44. Es la directora, Ana Barreiro. Allí los van a responder. Y si no, al 2494-6454-23. El jefe del área, Pablo Espelet, tiene este número. Y si no, también puede enviar un mail a eest1, eest1, arroba, abc.gov.ar. Así se interiorizan. Está muy bueno aprender oficios. La verdad, a mí, por ejemplo, el de carpintería me copa, me encanta. Soy medio torpe y, bueno, tendría que también hacer algún curso de primeros auxilios, probablemente justo con el de carpintería. Bueno, a ver.